Santo, 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 Dios omnipotente canto de mañana tu excelsa majestad Santo, 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 fuerte y clemente tú sobre todo, Rey de eternidad Santo, 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 ángeles te adoran echan sus coronas del trono en el redor Miles y millones ante ti se postran Tú que eras y eres Dios de ser Señor Santo, Santo, Santo aunque estés velado aunque el ojo humano tu faz no pueda ver solo tú eres Santo como tú no hay otro todo es tu amor perfecto es tu poder Amén 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 CC por Antarctica Films Argentina